Hola y vamos a ver cómo programar el modo no molestar en Google Pixel 5a. Entramos en la aplicación ajustes, luego en sonido y vibración y en no molestar. Aquí buscamos programaciones. Estas programaciones son unas programaciones ejemplares, pues podemos añadir una programación nueva. Añadimos el nombre, también lo podemos editar en cualquier momento. Vamos a elegir que se repita desde el lunes hasta el viernes, la hora de inicio, la hora de finalización. Si todo está listo, podemos volver y aquí ya se ha guardado un programa nuevo. Lo podemos desactivar o activar y es todo. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!